Hay dos obras, la primera es el nombre de Griselda Gambaro, una obra escrita en el año 74, 1974, donde el tema fundamental es la identidad, la pérdida de la identidad. Y la otra obra se llama Boletería, es una comedia de una boletería de teatro donde va una señora a sacar su entrada, que en sí es como la excusa. No es eso en sí lo que va a buscar. Así que bueno, venimos de estreno en estreno, estrenamos los otros días una infantil, ahora estrenamos esto y ya prontito vamos a estrenar otra. O sea que nos agarra a fin de año, por suerte, con bastantes producciones. María es una mujer joven de unos 35 años que va a lo largo de su vida, desde muy chica, desde los 16, pasando por situaciones que la van marcando al punto de que va perdiendo su identidad. Ella es empleada doméstica y va pasando por distintas casas, por distintas señoras, de a poco la van despojando un poquito más de su ser, digamos. Es como que hay una despersonalización a lo largo de la obra. El personaje es de un boletero que está apurado y necesita, bueno, atender porque necesitamos que gente entre al teatro y ir rápido porque empieza la función. Y aparece un personaje que se le complica, le hace complicada un poco la vida a este boletero. Una señora que tiene muchas tardes libres, se siente muy sola y, bueno, así como irá al teatro, irá a una biblioteca, va saliendo porque sus hijas no le dan muchas bolillas. Entonces está buscando que le presten atención, que la vengan a ver. Este sábado casi tienen dos obras para ver, el nombre y la boletería. Así que los estamos esperando totalmente dos obras diferentes. Se van a entretener un montón.